con directamente simbólogos. Recuerdo que hay un sector de la comunidad mapuche que no reconoce a la Argentina, que cree que los argentinos somos usurpadores, pero ya hay casi ostentación, Guadalupe, de símbolos patrios, ¿no es cierto? Mirá, es peor que lo que estás diciendo. Mientras los mapuches continúan con los actos de vandalismo, los mapuches no, un sector de los mapuches o personas que se auto perciben mapuches o que utilizan la causa mapuche para realizar actos vandálicos, como la RAM, la resistencia ancestral mapuche, reapareció en un ataque en la zona de El Pedregoso, en el Hoyo, provincia de Chubut, en donde quemaron la oficina de bosques. Ahí estamos viendo las imágenes. En actos que todavía no terminan. La semana pasada volvieron a cortar la ruta 40. Cerca del Esquel impidieron la entrada del centro de tratamiento de residuos. siguen los actos de violencia, siguen los actos vandálicos, recordemos los sufridos por el vecino Diego Frutos, que todavía está esperando que se haga justicia. Y, sin embargo, las autoridades de la Universidad del Comahue, en estos momentos, mientras estamos hablando, están izando la bandera mapuche en un acto de lo que ellos llaman soberanía política y cultural y dieron dos días de azueto en la Universidad del Comahue, sumados a los dos días de fin de semana largo. O sea, desde el jueves, que no hay clases, en la Universidad del Comahue se sumaron algunas otras universidades. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque es lo que ellos llaman el Año Nuevo Mapuche, el Winoy Zipantu, y entonces sumaron al fin de semana extra largo dos días más de azueto. ¿Vean qué bien? Quiero que lo sumemos a Federico Mazzoni, Guadalupe, que es el ministro de Seguridad de la provincia del Chubut. Ministro, soy Luis Novaresio con Guadalupe Vázquez y el equipo de la Nación Más. Los saludamos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Primero... Permítame... Sí, sí, como no, por supuesto, ministro. Que le aclare una cosita. No soy el ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, soy el exministro de Seguridad de la provincia del Chubut. Le pido mil disculpas, este ministro. No, por favor. Como exministro, para usted, este sector mapuche, ¿es un grupo terrorista? No tenga ninguna duda de que es así. Y la verdad que lo veo con muchísima preocupación porque no solo veo una inacción por parte del gobierno, gobierno nacional, porque cuando hablamos de cuestiones de terrorismo, estamos hablando de que es un delito federal y que tiene que tener, una incumbencia directa del gobierno federal, sino que también por parte de las autoridades provinciales. Veo que hay como el mirar algo que ocurre y pedir que manifestarse estando en contra de lo que son los actos de violencia, pero usted sabe muy bien que el monopolio de la violencia lo maneja el Estado. Y en estos casos, en donde hay grupos terroristas que atentan contra la propiedad privada y contra la propiedad pública, como atentaron en este momento y que ya vienen varios años realizándolo, que se ven encima envalentonados por esa protección que les brinda primero el gobierno argentino cuando intervino con lo que era la liberación, el pedido de liberación de Joanes Walla, porque no se olvide que está prófugo todavía y no hay ni un pedido de captura por parte del gobierno nacional con respecto a este peligroso delincuente terrorista. Y segundo, con las manifestaciones de las autoridades chilenas cuando reconocen un Hualmapu, que usted sabe que el Hualmapu es un territorio en el cual los mapuches consideran que es parte de Chile, pero fundamentalmente una gran parte de lo que es la República Argentina, comprendiendo lo que es la provincia de Neuquén, Río Negro y también la provincia del Chubut. El presidente de la nación, cuando se planteó toda esta problemática del reconocimiento de Hualmapu por parte de los funcionarios chilenos, no le dio importancia y el no darle importancia conlleva a este tipo de cuestiones. Actos completamente terroristas que lo único que tienen que generar en nosotros es realmente la persecución de los mismos como para llevarlo detrás de las restas. Está claro. Sí, Guadalupe. Mazzoni, ¿qué opina usted de que se esté reivindicando y se esté izando la bandera mapuche, o sea, conmemoración del día de la bandera nacional? Además, se hace este acto izando en la Universidad Nacional del Comahue una bandera mapuche y dando dos días más de azueto a los estudiantes y los profesores en esa universidad y en varias otras universidades de la zona. La verdad que mi opinión creo que queda de manifiesto, ¿no? Me parece que es la falta de respeto, falta de patriotismo más grande que se pueda llegar a expresar. pero fíjese que va en relación con esto que le estoy manifestando. La Universidad del Comahue no tiene otra dependencia que lo que es el gobierno nacional y sin embargo lo están dejando. No hay inicio de sumarios absolutamente, al contrario, es como que se festeja lo que es la pérdida de soberanía. Por un lado, vemos a nuestros funcionarios de que salen y se rasgan las vestiduras hablando de la guerra de Malvinas, pero no les importa cuando estamos acá con lo que es no el pedido de tierra por parte de los pueblos originarios, sino lo que es el avance de un grupo terrorista generando esto mismo, ¿no? El miedo y el temor fundamentalmente en los ciudadanos de lo que es la Patagonia. Ahí estábamos viendo en imágenes el acto que se hizo en el gimnasio municipal de Bariloche con presencia de la gobernadora Arabella Carreras en donde también exhibieron banderas mapuches. O sea, el gobierno nacional reivindica y cede su soberanía a un pueblo que no reconoce la soberanía nacional, ¿no? No nos reconoce a nosotros como Estado. Y agrego, lo de carreras que no se sabe nunca, pareció tener una posición crítica respecto de la organización RAM y después, corríjame usted. Claro, pidió ayuda al gobierno nacional. pidió ayuda al gobierno nacional, pero después finalmente se encolumnó con esta posición de reconocer a esta organización terrorista, ¿no? Pero es que es así, fíjese, yo lo vi en lo de la gobernadora de Río Negro, a mí me tocó varios de estas problemáticas cuando yo era ministro de seguridad, de hecho, la provincia de Chubut, nosotros le realizamos más de cinco allanamientos dentro de lo que eran los culos de estas personas, porque no eran allanamientos porque sí o porque eran pueblos originarios, sino porque eran delincuentes y cometían actos delictuales. Y la gobernadora de Río Negro la verdad que tiene esa cáscara, en realidad lo que no quiere es problemas. Cuando se levanta la sociedad civil, que muy mal le está pasando la sociedad, tanto de Bariloche como del Bolsón, cuando se levanta, cuando en realidad piden la intervención del Estado, ella es donde, en realidad, sin tomar intervención por parte de las fuerzas provinciales, le solicita a Nación de que tome intervención como para no quedar dentro de esos mantos de silencio. Pero usted ve que es absolutamente cómplice de lo que es esta entrega fabulosa que se le está haciendo a un grupo terrorista. Porque no lo podemos llamar de otra manera. No lo llamen ni pueblo originario, ni... Tenemos ahí un problema de comunicación. Es un grupo de delincuentes que el objetivo que tienen es generar miedo en la ciudadanía y, lógicamente, tener el botín que sería conformar este país propio. ¿Qué tan representativo del pueblo mapuche, del verdadero y genuino pueblo mapuche es la RAM? La verdad que la RAM, usted sabe que es un desprendimiento de la CAM de Chile. La verdad que nosotros acá en la provincia de Chubut tenemos mucha presencia de pueblos originarios, los cuales hay muchos que han conseguido lo que es la titularidad de la tierra, pero dentro de los mecanismos democráticos y republicanos que existen, se han presentado en la justicia y se les ha reconocido. Y si bien yo le podría decir que no representan a los pueblos originarios, no debemos mentirnos también, porque hay muchos de estos pueblos originarios que si bien no conforman lo que es la RAM, son amistosos con ella. Lo ven hasta con buenos ojos, por detrás hablan de la paz, pero por detrás ven con buenos ojos este tipo de actitudes violentas que atentan contra la propiedad privada y la propiedad pública. Federico, ¿hay conexión entre RAM y CAM en el del lado de Chile? Sí, sí, totalmente. No tenga ninguna... Mire lo que le voy a decir. Joan Eshualas, cuando queda detenido, que lo detenemos nosotros acá en Chubut, por pedido, tenía un pedido de Chile, cuando queda detenido es por los delitos que cometió en Chile, siendo parte de lo que era la CAM. Joan Eshualas es un representante de la misma y es el que fundó lo que es la RAM en la República Argentina. están absolutamente conectados y no solo eso, porque la verdad que lo miramos como algo que está sucediendo en otro país cuando nos está sucediendo en la puerta, en el patio de nuestra casa, ni en el patio, en el living de nuestra casa. Fíjense que las conexiones que existen de la CAM con el narcotráfico son gigantescas y usted me dirá ¿por qué? Porque es la forma que ellos tienen de empezar a obtener dinero como para sostener lo que es la compra de armas, sostener lo que es la complicidad, toda esa red que tiene que la verdad que es una red gigantesca. Y si nosotros como República Argentina y como chubutense le digo, si nosotros lo seguimos mirando a esto como que es algo que no va a evolucionar, estaríamos en uno de los caminos más cerrados porque en muy poco tiempo nosotros vamos a ver levantamiento civil porque nos encontramos con que los civiles que son perjudicados no están siendo protegidos por el Estado que le repito es el que tiene el monopolio de la violencia y en estos casos la tiene que utilizar con toda la fuerza. Gracias por atendernos Ministro, mandato cumplido, vamos a decirlo de esta manera, gracias por atendernos y estamos a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Recordemos entonces este acto que se desarrolla en la Universidad Nacional del Comahue. Se está haciendo izando la bandera en este momento dos días de asueto administrativo la Universidad Nacional del Comahue más otras universidades que se plegaron al asueto que se suma al fin de semana extra large en donde se reivindica el año nuevo Mapuche que se llama Winnow Zipantu y el flyer que lo estábamos viendo en imágenes hace un ratito reivindica la soberanía que esto es lo más polémico dice acto de soberanía política cultural en el país Mapuche. Sí Gustavo y cerramos con esto. No, recordá que en las imágenes que pasábamos recién de Jones Walla arengando ¿quién aparecía atrás de él? Elizabeth Gómez Alcorte. La actual ministra de la Universidad que era su abogada. Y también es muy impactante ver el ingreso el día del acto del 20 de junio día de la bandera argentina la muerte de Belgrano a los dos abanderados entre la bandera argentina y la bandera mapuche que estábamos viendo. ¿Sabés que me cuentan profesores de la Universidad Nacional del Comahue que se opusieron a este acto porque lo consideran justamente una sesión de soberanía nacional que quedaron solos en esta discusión que todos se plegaron y están todos reivindicando los que los propios que son víctimas de los ataques mapuches están reivindicando su soberanía. Bueno, de aquí del sur de la República Argentina nos vamos al Reino Unido está nuestro compañero Cristian Martín para contarnos entre otras cosas